Hola, ¿cómo están amigos del canal? Hoy vamos a hablar sobre la modelación de puentes. Vamos a utilizar el GECRAS para modelar hidrodinámicamente el flujo a través de un puente. Si nos vamos a Google y buscamos las fallas sobre los puentes, nos vamos a encontrar que existen muchísimos casos de fallas sobre el puente. La mayor parte de las fallas están ocasionadas por socavación en los estribos y en las pilas del puente, es decir, por razones hidráulicas y sedimentológicas, más allá de razones estructurales, aunque hay casos emblemáticos de fallas sobre puentes estructurales. Vámonos aquí a la página del Cuerpo de Ingeniería de los Estados Unidos. Acá, aquí tienen cómo descargar el modelo GECRAS. Tienen todas las versiones. Aquí está la última versión, al menos la que tenemos hasta la fecha. Nosotros vamos a utilizar la versión 4, pero el procedimiento sirve para cualquiera de las versiones. Es un procedimiento bastante sencillo. Lo único que tenemos que tener como información básica es las secciones del puente. Ya en el modelo GECRAS introducidas, estas secciones vienen de un modelo digital de elevaciones. En esas secciones debemos ubicar exactamente la progresiva o la sección en la cual va a estar ubicado o emplazado nuestro puente. Entonces nos vamos acá, a esta pestaña. Vamos a opciones y le decimos que nos añade el puente. Y aquí debemos colocar la progresiva donde estará nuestro puente. Supongamos que en este caso es esta que está acá. Damos OK y nos dibuja por acá la sección justo aguas abajo de nuestro puente. Y las echamos arriba del sitio de emplazamiento. Fíjense esas dos secciones. Vámonos acá a donde está el formulario para colocar las características geométricas del diseño del puente. Primero el tablero. Del tablero vamos a colocar la elevación de la parte superior del tablero. Y por acá la elevación de la parte inferior del tablero. Si le damos acá, fíjense que ya nos dibujó el tablero completo. Desde este punto hasta este punto. En el eje X y en el eje Y. Más adelante vamos a recortarlo y a colocar la verdadera sección del puente. Pero ahora, por ahora, vamos a colocar la información sobre las pilas del puente. Vamos a colocar una pila. Aquí tenemos que ver la sección justo donde va a estar ubicada. Vamos a colocarla por acá justo en la sección 3, 4, 5. Ahí tenemos. Es una sola pila. Vamos a colocar entonces el ancho de la pila. Suponemos que es de un metro. Y fíjense como por acá nos dibuja la pila. Tanto aguas arriba como aguas abajo de la sección. Ya tenemos dibujado el tablero y la pila. Fíjense, podemos colocar 5 pilas. Y en ese caso sí tenemos que colocar la distancia entre los centros de cada pila. Aquí están, están centrados. Vamos a dejar por ahora una sola pila. Y ahí tenemos dibujado por ahora nuestro puente. Ya tenemos dibujado geométricamente nuestro puente. En el próximo video entonces continuamos dibujando los estribos e introduciendo las opciones de simulación. Nos vemos en el próximo video.